Cualquiera hoy puede acceder a un arma de fuego, como estos dos jóvenes que viven cerca del lugar y que de repente se les ocurre disparar al aire, vaya a saber a dónde va a parar esa bala, ¿no? Esto estaba siendo observado por el centro de monitoreo, una y otra vez jugueteando con este arma que no se sabe y se está investigando si habría sido utilizada para cometer algún delito. Se ríen, la van a ir a guardar, pero la policía ya estaba avisada y este monitoreo va a terminar después con la detención, con la aprehensión de estos chicos en un operativo llevado a cabo precisamente por la policía de esta localidad. Hasta el momento de lo que se sabe es que estos jóvenes tienen 17 y 19 años y fueron captados por el centro de monitoreo mientras manipulaban esta, Javi, que dicen que es un arma de guerra con la que realizaban disparos al aire. Sí, hola Guille, es un revólver calibre 38 exactamente que fue disparado, tenía 5 municiones, el arma dentro del lugar. Lo que estaban haciendo era probar el arma en realidad, no es que estaban jugando, estaban probando el arma. Sí, sí, desde luego. Y el arma disparaba, este es el momento de la detención, las cámaras del centro de monitoreo, miren, ahí están las municiones, las 5, y este es el revólver, calibre 38, especial. Las cámaras de monitoreo de Burlingham detectaron a estos dos jóvenes en la plaza en hora de la noche y vieron el disparo, extrajo el arma, disparó al aire, pensaron que nadie los estaba observando, las cámaras de seguridad sirven para eso y funcionaron, porque inmediatamente dieron el aviso a la policía, concurrió y quedaron detenidos. Y un detalle no menor, reiteramos, un arma de guerra, un tipo revólver calibre 38 especial, la cual, escuchen esto, se encontraba cargada con 5 municiones intactas y cuyo número de serie había sido suprimido, limado, tal cual. Exactamente. Esos tipos de armas que, obviamente, son robadas, pero además también caen en manos, en este caso, de jóvenes delincuentes. Exacto. Reiteramos, uno de 17 años y el otro de 19 años. Sí, a ver, ¿qué es lo que se está diciendo? Del fácil acceso que hay a las armas, bueno, ahí vemos cuando llega la policía, hay un operativo, le ponen las sesiones posados, no se resistieron, afortunadamente, no utilizaron el arma para ir contra la policía, pero dicen que hay gran cantidad de armas que hoy poseen los delincuentes, los pibes chorros, que guardan, que la tienen guardada en su casa o en su mesa de luz, como si fuera un juguete, y que la utilizan a diario para cometer delitos. De hecho, van a un kiosco, pero entiendo que no la utilizan para asaltarlo, por eso te digo, Javi, que están averiguándose si hay antecedentes, pero observen una vez más, esto que vos decías es verdad, tenían el arma aparentemente nueva, recién llegada a sus manos, y la estaban probando, y disparan al aire, que eso también tiene peligros, ¿no? Por supuesto, hay que ver cómo llegó a ellos. Tengan en cuenta algo, depende también el fiscal, depende el juez de garantía, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Pero en muchas ocasiones la tenencia ilegal de arma de guerra es un delito en el cual los delincuentes quedan detenidos, los dejan detenidos. Tal vez no por el tiempo que uno esperaría que estuvieran detenidos, pero, a ver, aquel que tenía el arma, portaba el arma, y además disparó, ¿sí? Sí. Porque, atención, porque es un delito que no es menor, ¿eh? No, no, no. Y no debe ser considerado menor, por más que los hayan detenido, hayan recuperado el arma. Por eso esto que estamos observando, ¿no? Hay que decir que este nuevo centro de monitoreo que tiene Hurlingham, vamos a hablar, cuando la policía actúa bien, también hay que decirlo, está equipado con un sistema de inteligencia artificial, y cámaras de última generación, que en este caso detectaron esta peligrosa situación y alertaron de inmediato a las autoridades competentes. Y como resultado del seguimiento, el personal de la policía pudo desplazarse rápidamente. A ver, ¿de qué estamos hablando, Javi? De prevención. ¿Qué es lo que nosotros pedimos permanentemente aquí? Porque otro hubiese sido el resultado, si no había monitoreo, y estos pibes, estos delincuentes que tienen un arma, hubiesen ido a hacer un raíz delictivo por allí, al operador lo que le llamó la atención es dos personas, después, bueno, se dieron cuenta que eran jóvenes, dos personas que estaban deambulando en la noche, con casi nadie dando vueltas por la calle, y los fue siguiendo, hasta que se quedaron sentados en la plaza. Hicieron un zoom, ese es un zoom, al final, cuando los ven a ustedes que va y dispara, hacen un zoom hacia ellos para tenerlos vigilados. ¿Ven? Ahí está el zoom. Y ahí ven cuando dispara. Inmediatamente llama al comando, la policía, por supuesto, concurre rápidamente, y ahí a pocos metros de ese lugar los detienen. Vamos a hacer una reflexión, ¿no? ¿Cómo hemos naturalizado que pibitos estén en la calle, a cualquier hora, en una plaza, y portando un arma? Antes había una pelota abajo de la suela de un botín, hoy hay un arma. ¿Qué es lo que se dice? Que hay el doble de cantidad de armas en negro, o sea, no registradas, de las que sí están registradas, y, por supuesto, ubicadas en muchísimos lugares, no solamente el conurbano, esta vez es surligan, como puede ser Rosario, como puede ser algún lugar de la capital federal, pero hay una inmensa cantidad de armas que pueden llegar, y no por tantos pesos, Javi, a manos de estos pibes que después las utilizan para derinquir, o forman parte de una banda de gente que los utiliza a ellos para delinquir. Muchas veces, a ver, las alquilan, ya lo sabemos, en los menores de edad son armas que han sido robadas en algún hecho, y las tiene una pequeña banda, o una bandita justamente de delincuentes juveniles, por ese lado también, pero recuerden, una cosa es la tenencia y otra cosa es la aportación. Claro. No es lo mismo, y es un delito, la aportación cuando no, la tenencia también si no está autorizada, pero la tenencia y la aportación en la calle no son lo mismo, aquel que tiene la tenencia la puede tener en ciertos lugares con resguardos particulares al momento del traslado, no la podés tener cargada y tenerla encima por más que tenga tenencia, tenés que tener la autorización para la aportación del arma, por eso también es un delito. Bueno, una imagen que refleja una lamentable realidad que hoy se vive, chicos, armas, pero vamos a ir.